En este gobierno falta compromiso y ganas de hacer las cosas y una visión social para resolver los problemas de fondo en Michoacán. Michoacán se encuentra en un estado de gravedad por la omisión del gobierno en materia de seguridad, protección a víctimas del delito, mujeres violentadas y equidad de género. Así lo denunció la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado. Para denunciar la falta de atención de la violencia hacia las mujeres michoacanas, donde me queda claro que no es una prioridad de este gobierno michoacano, donde los niños no son una prioridad en este gobierno michoacano, también tengo documentos del día, donde la trata de personas no es una prioridad de este gobierno michoacano. Y hoy iniciaré esta serie de denuncias públicas por la omisión desde el secretario de gobierno Jesús Reina García, la Procuraduría, la secretaria de la Mujer, la secretaria de Seguridad Pública, entre muchos otros, han dejado de cumplir conforme a derecho su labor que por ley les corresponde. Por lo tanto, exigió al Ejecutivo Estatal que precise cuáles son las políticas públicas que ha aplicado en la región de Tierra Caliente. Por eso hoy nuevamente demandamos que el gobierno del Estado nos precise cuál es la política pública de prevención, atención, sanción y erradicación que ha aplicado en la zona de conflicto en Tierra Caliente. Tenemos que demandar los protocolos indicados de atención a las mujeres, las denuncias de las niñas embarazadas en Tierra Caliente, por ejemplo. De cara a los medios de comunicación, la diputada mostró documentos oficiales con los que señala que existe una gran falta de transparencia en las dependencias gubernamentales, además de que no existe prioridad en el tema de las mujeres y niños víctimas de violencia. Hoy hablo todo esto en voz alta para que ustedes conozcan el estado de gravedad en que se encuentra Michoacán por la omisión de la aplicación de la ley. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altos Noticias.